Yo soy Quimbe, soy Quisoano, curso pectoral artístico, yo suelto el café, un olor de cafeinato, me piace para el gusto, no solo el gusto, me piace para aquella historia, me fascina aquella historia de la producción del café, si salgan los cuatro paroles que hacen, que es el yeto, la tradición de apura por el café, pues este son los cuatro elementos que cuide por serano el proceso.